hola a todos aquí diero venga estamos en the beginning of pyzac after birth y vamos a darle hoy a unas partiditas especiales bueno especiales no son normales y corrientes pero vamos a darle ahí al tema estamos jugando en modo hard como siempre y vamos con lazaro venga vale esta al menos te da una segunda oportunidad hay modo random oye me lo voy a llevar tiro ancho mola mola porque puedes darle más fácilmente a los bichos cabroncetes y encima atraviesa que brutal hay dios mío que suponcio que necesito una bomba nada por abajo tenía que intentarlo como siempre lazaro viene con una pastilla porque casi siempre me toca a lazaro un malado de chiripa a idiota robó tanto propia mierda aquí estás kawaii kawaii desu ne me voy que mierda se ha torrado ahora es más duro por fuera o sea son más duros mierda de del fuego pollo sin cabeza esto no me siento en nada cabrones vale vale pues poca suerte estoy teniendo ya 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 da la piedra azul y me da si es que no puede ser no sé que me conviene más la verdad pero bueno voy a coger esto si creo que eso lo que hace es que me vuelve invisible si no recuerdo mal la foto me hace desaparecer si me quedo un rato quieto joder tengo que conseguir y hacer más daño como sea llave gratis voy a ir a la tienda antes que nada estaba ahí abajo nope es que en verdad no me sirve de mucho ahora mismo lo de la foto porque tengo que estar quieto un determinado tiempo otra vez el ojete ah bueno es otro distinto el ojo este era lo que sirve para cambiar los objetos que me pillo puedo pillar la pastilla ahí bueno podía haber tenido un cupón siempre viene bien lo de matar al tío ese por si acaso nada pues nada merecía la pena ay dios me voy no mojoncito no truñito el zinkel ahí me da siempre joder es un cabrón serio tío ah se envenena es que ha llegado muy lejos el cabrón este joder mierda me ha corralado cabrón bueno ahora al menos le dejo sangre estoy en la mierda literalmente uff ay que no llego ya he llegado muy lejos ah tío que mal 5 minutos ah vamos a restart venga vamos a restart mierda tengo el curso de blind ludovico esto es como un technology trap vale esto viene de puta madre si tenéis technology antes vale o sois asazel claro que mira lo que hace podéis controlar la de esta las lágrimas mira esto super cómodo es como la mosca prácticamente la podéis controlar ahora tengo bombas me cago en dios y eso vale cuando estás jugando este juego vale decirlo va todo dentro del contexto uy mira me ha dado un lag digo yo podría haberla puesta abajo por si había alguna entrada pero bueno entrada secreta ahora solo necesito volar y sería la hostia joder que lenta va la lágrima ay ok ok perfecto mira es Larry 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 muérete Larry ay me he quedado mal sitio es que tienes que estar controlando las dos cosas a la vez esto es como hacer la práctica de la autoescuela esta vale que me ha soltado no lo sé gracias adiós se mueve un poquito dos horas mira se va para el lado me sube la suerte hostias que práctico que bien pensado que bien pensado a ver si hay algo yo solo miro un corazón negro corazón negro ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? a ver si me toca un cupón bueno si me tocara un cupón del 50% podría comprar la cosa esa que no se lo que es por cierto no tío no puedo no puedo joder voy a dejarla aquí es gracioso es gracioso mierda 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 amnesia bueno sé que tengo que ir para arriba de todas formas ¡Oye! Ahora puedo ir a por el objeto ese. ¡Corre hacia tu pueblo! ¿Ah? Me da bombas dobles, ¿no? ¡Pero no tengo bombas! ¿Para qué me sirve esto? ¡Estúpido! Permíteme que me ría. Joder, que es súper fácil con esto. Lo que es difícil es correr. Eso sí es difícil, pero... Los que se están quietos... ¡Hala! Con esto puedo ir directamente al boss. Pero está para arriba, seguramente, así que... Ese y esta. Vale, nada. A ver qué es. Bueno, vale. Va de mosca la cosa. Como consiga otra mosca más, me hago el Door of the Flies. Me hago el Cebu. Que es súper fácil conseguir la puta ciguesa, por cierto. Coges tres cosas de mosca y te conviertes en la mosca. Y coges las cosas de Guppy y te conviertes en Guppy. Te reencarnas. ¡Hala! Todo esto para nada. Esto... mierda. Ay, que no tengo bomba. Que crea que sí. Uh. Tutada. Anda. Gracias. Por si acaso. Que son mejor que nada. Mira, esto es súper fácil. Monstruos, eh. De los más fácil hongos con estas cosas. Pues se queda mucho rato parado. Si quitara más, ya sería otra cosa, pero bueno. Es que si sois Azazel, con el Ludovico la sinergia es brutal. Porque hacen un círculo de sangre que es infinito. Entonces tienes un círculo gigantesco alrededor tuya. Y ocupa mucho rango. Y mata muy rápido. Cinturón, me han pegado con la correa, papa. Esto es una putada. Porque no sé lo que me dan. Puedo aprovechar y cogerlo, pero... Joder, es que me arriesgo. Cago, ¿lo cojo o no lo cojo? Es que no sé lo que es. Anda, mola. Uy, no está mal. No puedo mirar el mapa. No, no había corazones de otra forma. Es que no podía mirar el número. Ni el mapa, ni nada. Vamos a entrar aquí. Genial. Estamos en sobrenatural, vamos a hacer un círculo satánico. No, no. No, no se puede mirar. No, no hay... No, no, no. No, no. Oh... No... ¡No! No, no. No, no. No, no. No... pero es mal que mal lo he pasado que parece que no pero es difícil hacer el puto circulito ¿serio? oh esto es muy difícil estoy en la mierda joder porque siempre que digo eso aparece en esto uff justo a tiempo ¿quién queda? no habrá ningún corazón azul ¿verdad? ¿o en serio? ay ¿por qué? que bebé seco te queremos va no me sirve de nada ese corazón venga ya tío ¿en serio? no haya más gente wow que putada que putada no puede ser que me toque eh pero otra vez no le ha hecho nada no le ha hecho nada la puta araña joder venga más gente ya venga y encima dispara es que no puede ser mejor disfruta y me ha dado y me ha dado madre mía que mal estoy eh me ha quedado uno oh coño que susto vale y ahora despacito buena letra ¿en serio? no haya más gente para merecer tiene que salir puto pereza de los huevos por cierto ¿por qué es pereza? si es verde debería ser la envidia quiere matarme no, no vale no vale hecha bilis bilis explosiva eso es que está envidioso van millen se equivocó que luego el que es envidia es el más perezoso yo creo que está mal lo pusieron malamente y dije vamos a dejarlo así total joder que mal me está yendo esto hoy ¿no? es que no tengo nada tengo una monedilla ¿en serio? jaja ¿por qué? ¿por qué me matas? joder las zaronas son mierdas casi prefiero ir con azacel porque este joder anda manteca a ver si hay que dar un agujerete si puedo claro porque esto es pesado no no hay nada por lo menos en ese lado ahí wow ¿en serio me ha tocado esa pastilla hoy? en este momento podría haber dado explosivos de ahí arriba o algo de eso mierda diarrea digo a lo mejor me da diarrea explosiva y me explota ahí pero nada es pedirle mucho mira ya me deja eso ahí es que no puede ser mira Lázaro hijo las sinergias te las haces tú por la punta de la polla porque vamos no sé esto está siendo imposible hoy menos me ha dado mosquita es que tela tela, tela otra vez este venga ¿dónde va? tela tela, tela lujuria déjame estás borracho oh mira algo bueno toque venenoso así nadie me tocará ¿dónde te tocó el ángel? aquí me tocó ¿sería un cacho carne invisible joder canta un huevo claro como pasa por encima de la sangre salme fao vete para vete para el fuego que te quiero tostadito pues nada pues nada vámonos joco romulento este gordete este gordete duke de las moscas ¿en serio? esto es tan del juego pasado ya es tan preactualización en plan ¿desde cuándo no me sale este bicho como vos? me sale cuando voy a la catedral y eso pero oh un corazón negro como su alma y no puedo cogerlo porque está siempre alrededor disparo muy lento es increíble es que el corazón negro cuando te lo quitan hace 400 puntos de daño entonces me ataca casi instantáneamente a todo ahora me voy es que ha hecho carne me cago un dios la rabia que me dan oh dineretes llora llora sigo sin tener ni una puñetera bomba ni una puñetera llave puñeta ¿en serio? bueno algo es algo vamos no voy a entrar a la sala grande ahora mismo ay como odio esta sala madre que parió vale esto es fácil y ya está no 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 espera esto no es buena idea vale así sí pero este lo que voy a hacer es echarlo para allá ahí por si hay alguna apertura así me quito problema ahí ya está serio no hay más sitio donde poner la carta ¿no? bueno ahora menos tengo llave puedo saltar las piedras y eso pero es súper ortopédico el salto no vas muchas veces donde tú quieres oh mierda 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 uff no sé cómo me pasaba ahí eso pero bueno debería ir a comprar pero es que estoy súper mal ahora para que me salga grid bueno vale hola para la causa cuidado que ahora viene uff vámonos para adentro monstruo otra vez esta hora del día no más que no da para más el pobre digo que si no uy no me ha dado de chiripa esa gota tenía mi nombre por cierto ha sido gracioso me he pasado la run diaria me ha crasheado al juego al pasármela al salir la puntuación y me la ha dado como cero puntuación me ha jodido un poco bastante la verdad oh oh menos mal vale prostituta de babilonia o o o la pala yo creo que las dos vamos a coger las dos ¿no? venga así porque total el salto no me sirve de mucho y con la pala puedo pasar un nivel al menos hago más daño vale vale uff vale ya está se tiran las cabrones interesante me ha dejado un oh miniboss bueno vale toque venenoso for the win vale llave gratis no puedo romper eso que caca coño oh uff me mola me mola me echo veneno esto mola porque atraviesa las armaduras y eso los bichos estos que tienen como una máscara puesta me ayudan un montón voy a abrir el cofre siempre puede haber una llave o dos bueno pinkie hay también está bien lo llevo todo papi llevo veneno toxicidad joder que mal lo estoy llevando para llevar de todo no vaya no ok ahora me viene a esto a tirar más moscas cabrón oh dos corazones que adecuado me viene hasta bien y todo sabes ahora vamos vámonos átomos ay idiota es que hay de trabajo ay idiota no me has podido pillar ay idiota que eres una mierda yepa joder ha explotado la mierda ahí hay que hablar con propiedad son mierda pues entonces ha explotado como una mierda en serio me ha llevado para atrás esto digo yo si uso la pala en el nivel de mamá y bajo directamente sin matar a mamá ¿a dónde coño me voy? estaría bien saberlo ¿me saldrá un vale? voy a mirarlo nope arañicas pero bueno merecía la pena nunca sabía que me he dado ir cruzando los huevos pero bueno voy a llevar el corazón y voy a echar la monedica vamos vamos no ¿me queda algún sitio por mirar? sí ahí abajo ay disculpa que estoy todavía con el resfriadete no puedo no puedo no puedo es un coñazo está resfriado lo peor no es el malestar ni mierda ni esas cosas que te molestan los mocos es lo peor en serio vaya mierda de sala Edmund Van Millen ¿qué es esto? encima me da una puta pila que no me hace falta como decir toma por tu esfuerzo lo gracioso sería que la pila estuviera gastada eso sería la coña ideal me ha llevado más adelante yo no quiero ir aquí yo quiero entrar a la sala esta azul vamos a la arena normal que tengo disparos venenosos y encima tóxicos es que es como la mezcla perfecta bueno no es tan perfecta porque el veneno del pinkie ahí actúa cuando le sale de los huevos ay dios no dejadme que soy gordete y paticorto esto es la vida uff menos mal vale podía haber sido peor los mitos todavía me queda por abrir los cofres rojos que son los majos putas del mundo oh perla es que es pinkie ahí es pinkie ahí es que pinkie ahí es venena corazones de fe me sale igualmente por la puta de babilonia creo que afecta también a la probabilidad de salir entonces me la voy a guardar es que la perla es como el avalorio de mamá este la perla de del rosario que en teoría te da probabilidad de más pero no siempre entonces es como tirarlo a la basura joder estoy dando vueltas en círculo en serio mega fati hostia este sitio es muy estrecho para los dos en serio es tan gordo están gordelas el tío será hijo de ah no te puedes cagar está la pared muy pegada ay dios es que tiene muy poco recorrido tío no sale guarrete eso si que es diarrea explosiva no lo del otro no voy a coger la garrapata esta no es la garrapata es la espinilla esta o la verruga no sé que te hace rebotar cuando te golpean entonces paso que me das quete y no es muy útil tampoco salvado salvado por la roca no huyais cobardes menos hago el doble de daño ahora mismo deja de tirarme moscas coño me queda este no huyais que te crees que no te he visto te he echado el ojo desde que entró agua peras una llave gratis lo he gastado por lo comido digo lo comido por lo servido las que entran por las que salen a ver que me ha soltado otro corazón que basura vale aquí nada es fantástico porque tiene este montón de mierda perfecto vámonos oh una bomba gracias oh otra bomba gracias que bien me vendría un uno más uno ahora mismo hay más range up si me he hecho daño con la puta sangre me cago en todo me pues nada ya se lo han buscado un corazón joder ahora joder no encuentro ni una puñetera sala secreta oh una llave muchas gracias muchas gracias me la llevo mira voy a poner la bomba aquí oh gracias oh esto es la magia esto es magia esto va de venenos hoy por lo que veo y a la ram venenosa te he envenenado con mi tufo me ha robado dinero es un gitano joder joder para mi todo no lo está mal vamos a recoger que lejos que lejos está ese vamos a mirar el arcade a ver que nos toca ¿en serio? toma cabrón por trolazo ok no bonito cuando explotan todos y ya está me he dejado me he dejado una sala aquí esto murciélago huele errático no se sabe dónde va ay está aquí el agujero leche en serio ahora me toca la llave maestra es un poco toca pelotas ¿no? ups voy a usar la muerte no la he quitado la mierda estoy en mi derecho de indignarme no mal que tengo un range de la hostia vaya fraude vaya hola squeezy porque me da fe no lo entiendo porque me da este muñeco fe pero bueno squeezy hola squeezy ¿qué haces? los niños eran malos conmigo me tiraban caca tenían explosive diarrea mira para esto sirve el choto este oye me están ¿qué coño? ¿han tocado esto? ¿algo? ah ah oh gracias pues ya esto antes le hacía daño porque ahora no ven aquí anda bendito veneno oye le estaba dando porque no le ha hecho nada bueno al menos lo ha matado este los zurullos estos los minigula hola mamá oh joder necesito más daño como sea a una moneda en serio muy inquietante la música se oye ahí unas voces de fondo son los espíritus que la madre encerró aquí en el sótano están hablando todos pero es mamá hija eres muy pesa yo sé yo sé que soy tu hijo sensual pero creí que lo había apagado sinceramente ¿veis? otra vez slot es verde tira bilis yo también tiro bilis ojo a bilis te lo tiro y a mandy también oh oh mola estaría guay hacer un voy a usarlo ya hacer un mod pero que fueras con bilis o con mandy con mandy cuando eres un demonio te transformas en mandy cuando eres un buen aso eres bilis el que pudiese llevar a la muerte como una mujer rabiosa con ese drácula negro que es dios esta es la misma de antes mierda maldita animación es verdad porque a esto si le afecta coño es muy raro venga como mola la música voy a dejar la habitación si para escuchar la música me voy tengo bombas puedo abrir abajo eso vamos allá si me cuesta respirar estoy un poquito acatarrado ya lo he dicho idiotas en plan uy que miedo damos somos invisibles le hago vale con la trampa que te cagas y no me da nada oh oh que adecuado fesperruno es oportuno pero yo digo adecuado porque porque las cosas adecuadas molan vamos a ir aquí primero vale me parece bien células madre hostia tenía que haber dejado el pequeñín a ver como echaba el rayito porque no se hacen daño es que las arañas por ejemplo las que disparan el chorrazo también esas si matan a los que están alrededor bueno el cerdito mola si me golpean me da dinero no ya no voy a matar a este o si vamos a tratarlo mereció la pena vámonos me ha dado no se como no me ha dado la gravedad es muy fuerte soy muy grande ah muestro 2 el retorno intimidaba más al principio la verdad cuando le coge el tranquillo es bastante estúpido lo único peligroso que tiene son las moscas y porque no ves los disparos cuando mueren luego el tío las mata encima es lo gracioso toma y 400 de daño que te llevas y me da dinerete lo bueno del cerdo es que si tienes mucha vida puedes hacerte con con mucho dinero porque cada vez que te golpean te sueltan dos monedas y si tienes el uno más uno te llevas cuatro entonces es un buen combo me he dejado dar que coste no sabes disparar para arriba gilipichis has matado a tu propia huestre vale vamos a ir por el corazón que me he dejado ahí arriba ¿dónde está? ah coño que no lo había visto vale y no me dejó nada oh si me dejó ahí arriba vale paso 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 mucho bueno he contrarrestado un poco la falta de daño la pala tengo la pala he contrarrestado la falta de daño con la velocidad de disparar que me la ha subido ahora un montón y aparte el veneno interesante como se ha puesto la cosa joder vaya forma ¿en serio? ¿por ahí? este es como un el meme generator porque vamos joder intenté esquivarlo y me ha dado vale que guarrete no puedo no puedo coño tengo una cara de pena por dios ah que rabia uff porque no me dropean nada coño echar lágrimas moradas me van a dejar en todo el centro el regalo ahora si es que no puede ser vale esto es una forma de ahorrar es una forma de ahorrar muy simple que vas a hacer así así y ala h si me la voy a llevar ah idiota odio me sale la perlita esa que no sirve para nada me da fe pero fe ¿para qué? ¿para qué quiero yo más fe si no me da fe? jo que timo no me voy a pillar la brújula de todas formas no me sirve de mucho vamos a la sala del tesoro que está aquí uuuh tengo un nido de araña en la cabeza soy tan agradable debo salir súper guapo en la foto con la raya en medio y un nido de cabeza un nido en la cabeza que horrible estoy por romper esto oh vale mereció la pena y el boss ¿dónde está? ah ahí ah sabía que tenía que haber otro hijo de puta de estos una pesetilla joder uff puberty me da un pelazo estupendo no sé qué tiene de malo esta pastilla parezco un puto muñeco de Tim Burton pero bueno y lloro más de hecho mira qué lagrimones tengo para eso sirve la pubertad para volverte un emo interesante interesante si la mezclo con la cuchilla interesante ven aquí mano genial ¿qué es? genial el carriot o el devil el carriot esta es el pony pero no sé no sé puedo aprovechar esto o esto es que el devil me sube el daño eso es bueno prefiero esto joder joder dos de dos me cago en todo coño que me ha dado una cara de mala hostia que lo flipa joder tengo pepinazos muere perra no 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 madre mía que careto se me ha quedado que guapo roi vale ahora viene la pregunta ¿qué me cojo? joder esto es que son dos corazones este creo que era la ceniza sí me cojo eh he desbloqueado a hacer no lo había desbloqueado ya uu uu mola ahora doy miedo que silencio muerte no eres tan buena como prometes cerebrazo y ya está se ha quedado ahí diciendo y ahora ¿dónde voy yo? ¿cómo coño llego yo ahí? vale guau esto no debería considerarse ni vos le dan paguita al pobre ahora me da corazón ¿sabes? en fin ups lool bueno pues nada no contaba yo con que los rayos atravesaban las piedras que putada ay bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí así que like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós abiertos si os ha gustado si os ha gustado y a si os ha gustado